¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos la visita del señor Mario Alberto Reza Castañeda. Él es licenciado en informática por la Universidad Valle del Guadiana, candidato del partido Movimiento Ciudadano para el primer Distrito Federal Electoral de Durango. Es un gusto tenerlo en nuestra redacción y vamos a proceder a una entrevista para conocer sus puntos de vista, sus propuestas ciudadanas y también las dificultades a las que se enfrenta un hombre que no es político. Tiene un distrito complicado, un distrito muy grande, pero que él lucha por abatir todas las dificultades en una campaña que dura apenas poco más de mes y medio. Señor licenciado, buenos días. Buenos días. Agradecerles primero la oportunidad que me dan de estar aquí en este medio. Mario, tú representas una nueva opción como partido político. Yo he visto el empeño que le ha puesto el líder, el profesor Oscar García Barrón, del que ya hemos hablado con anterioridad, un hombre de lucha, un hombre de trabajo, que le ha venido a imprimir al partido Movimiento Ciudadano una dinámica distinta. Y te designaron o tú escogiste el primer Distrito Federal Electoral, que es el más difícil de los cuatro que están en juego. Así es, es un distrito muy complicado. Tenemos, abarca lo que son 12 municipios. Tenemos todo lo que es la Sierra Madre Occidental, abarca quebradas. Tenemos una parte de la zona urbana aquí de Durango. Pero pues somos conocedores del distrito. Hemos estado trabajando en parte de todo el distrito. He sido maestro comunitario. Empecé desde los 16 años a trabajar. Empecé como maestro comunitario por medio del CONAFE, donde me mandaron a una comunidad muy alejada de Tamazula, que es por allá, por el lado de Remedios, Tamazula. Hemos trabajado dentro de lo que es el sector educativo del Instituto Duranguense de Educación para Adultos también. Hemos trabajado en el Mezquital, lo que son las plazas comunitarias. Estuve dos años en el Mezquital. Estuve en Guasamota. Estuve en Charcos. Estuve en Aguajolota. He estado en Topia. Tres comunidades muy grandes de Topia también. Entonces, soy conocedor del distrito. Lo he recorrido ya más de... Desde mis 16 años he estado ahí recorriendo el distrito. Entonces, para mí no es tan complicado recorrerlo y tener amistades que siempre las he dejado allá. Es el distrito de la sierra. Es el distrito que, creo yo, que comparado con el semidesierto es todavía más pobre por las dificultades zonográficas que presenta. Mario, ¿qué es lo que más te pide la gente en tus primeras visitas a estos municipios? ¿Qué son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que tiene la gente que habita en las quebradas, en la sierra, en la transición? Que, obviamente, pues son carencias visibles. Tenemos un distrito muy rico en todos los ámbitos y a falta de programas nos piden de todo. Tenemos la falta de agua aquí y yo me quedo asombrado de que en las localidades más cercanas aquí de la ciudad, de hecho aquí en las mismas colonias, porque yo soy de aquí, de una colonia aquí de Durango, donde todas las mañanas tenemos que abrir la llave para ver si hay agua. Y por la tarde lo mismo, porque si ya no hubo determinado momento agua, en todo el día ya no tuvimos. Tenemos en todas partes que yo he recorrido es el agua. No tenemos agua para las comunidades. ¿Y tenemos alguna propuesta interesante para la conservación del agua? Tenemos que buscarlas, tenemos que ver, nos está pidiendo mucho la gente lo que es los bordos de brevadero, apoyos para bordos de brevadero. No tenemos, hay muchos que ya están obsoletos. Entonces necesitamos mucho trabajo, necesitamos mucho apoyo para el campo. Yo me he dado cuenta que en el Distrito 1, por las condiciones de montaña y de quebradas que hay, para las comunidades rurales lo difícil muchas veces no es tener el agua, sino pagarla, porque hay que sacarla de pozos y luego llega el recibo de luz y se juntan todas las comunidades y no pueden pagar entre todos el agua. ¿Qué te han dicho en este sentido? Pues mire, tenemos ahorita el problema no solo del agua, tenemos, no solo es pagar el agua, tenemos ahorita el gran problema, por ejemplo, ayer me comentaban el gas. Ya la gente al pagar su gas completo, pues le implica gastar lo que es una semana. Ya tenemos que echarle 100, 200 pesos para que nos pueda rendir, porque ahora con esta pandemia que estamos viviendo, nos piden que ahora los niños tengan que tener estudios desde la casa, tenemos que tener el internet, algo que muchas familias, pues no nos preocupaba tener internet en la casa o no tener, ahora lo tenemos que tener y tenemos que tener la fuerza y es un gasto más que le genera a la familia. Tenemos el gasto del agua, el gasto de la luz, entonces ahora no acabalamos para comprar un tanque de gas completo. Tenemos muchísimos gastos y la gente nomás nos dicen, les dicen, vámonos para adentro y hay que darle estudios a los niños desde la casa, pero no nos dicen cómo, o sea que no nos dicen cómo, nada más es pagar, tener un servicio más que es como el internet. Nos acompañan también en esta entrevista la licenciada Rosa María Garosín, jefa de redacción del Periódico La Voz y el licenciado Alejandro Valencia. Alejandro. Sí, Mario, me llama mucho la atención que eres muy afable, o sea, se ve que tienes contacto con los ciudadanos, tienes un rostro muy amable que puede conectar fácil con la ciudadanía y se ve que puedes ver las necesidades de los duranguenses y algo que llama también la atención, aparte de las necesidades y la cuestión climática, que estamos viendo que se viene una ola muy grande de calor y este problema se ha crecido a lo largo de los años y va a crecer posteriormente. Tú bien, como has recorrido tanto este distrito a través de los años, ¿cuál sería la propuesta adecuada o qué sería un proyecto y todo para prevenir un momento que esté posible pues sequías, más extensas y muerte de ganado y todos los problemas que pueden surgir de este marido? Mira, tenemos el problema ahorita actual, tenemos formas de apoyar a la gente, tenemos formas de apoyar al campesino, al agricultor y no lo hacemos en tiempo. Hay formas de que cada año hay apoyos para los productores de alimento que se les subsidia porque el campesino no quiere nada gratis, él está dispuesto a pagar lo que él tiene a aportar. Llegan los apoyos muy a desatiempo, es una lástima eso para poder, tenemos ahorita un tiempo de sequía y es para que los apoyos que le llegan al ganadero los estuviéramos llevando a cabo en el mes de febrero, primeros de marzo, ahorita estamos en abril y vamos para mayo y nos va a dar junio, tenemos el apoyo de la avena del forraje para el ganadero y los apoyos nos llegan muy a desatiempo, entonces yo creo que sí, yo cuidaría mucho ese tema, el apoyo al ganadero pero que los apoyos lleguen en tiempo, en tiempo porque el productor los requiere en tiempo, no cuando el gobierno quiera entregarlos porque ya es demasiado tarde, cuando ya nos llega el apoyo ya fue demasiado tarde. ¿Y la federación cómo has visto? porque ellos traen una estrategia que en este casi dos años y meses del gobierno federal los camisioneros se sienten abogados prácticamente por las nuevas prácticas o las nuevas dinámicas de que les llegue este recurso, ¿qué se podría hacer desde el Congreso de la Unión Europea? Tenemos que recuperar los apoyos para el campo, tenemos que ir por todo lo que es el apoyo para el campo porque tenemos, estamos en ceros ahorita, no tenemos apoyo realmente para el campo, ya no podemos pedir una traila, ya no podemos pedir algún apoyo para lo que es el campesino y ahorita vemos que estamos batallando por lo mismo, por lo mismo no tenemos ningún apoyo para la sequía, entonces tenemos que devolverle apoyos para el campo, para el campesino. ¿La federación no ha hecho su trabajo? ¿Qué es lo que tiene? No, no ha hecho su trabajo, estamos en ceros ahorita, yo creo que se les ha olvidado el campo realmente a los diputados que tuvimos, se les olvidó presupuestos para el campo, no tenemos absolutamente nada. ¿Claramente hicieron lo que dirigía el presidente? Claro, claro, no tenemos nada y tenemos que ir por todo porque estamos en un distrito donde la gente hombre, tiene muchas riquezas y necesitamos el apoyo, el apoyo realmente para el campo. candidato, por otro lado, preguntarle, en el tema de la pandemia sabemos que han sido estragos muy fuertes los que se han tenido a nivel nacional y global, pero en el caso del distrito por el que usted está participando, ¿qué tan grave es la situación derivada de esta contingencia y qué propondría usted para mejorar las condiciones de la gente de este distrito? Mire, sí, es diferente aquí, yo he vivido la situación de que en algunos municipios no se toman muy en serio lo de la pandemia, tenemos municipios los que están aquí dentro de la ciudad, lo que es Vicente Guerrero, Suchil, Mezquital, pues ellos sí están muy dentro de lo que es la pandemia, pero tenemos municipios de las quebradas llega uno a la sierra y la gente muy normal, la gente muy normal donde no trae cubrebocas, no se protege, no usa gel antibacterial y de hecho traer esto les da miedo, llegar uno a esas comunidades y traer esto les da miedo, piensan que uno es el que viene contagiado y uno a veces hasta por respeto a ellos se lo tiene uno que quitar, porque somos amigos, yo he sido amigo de mucha gente, he estado en varias partes y yo llego y a veces me dicen si no se quita esto no lo conocemos, entonces aquí el problema más bien es la gente que está muy pegada aquí a la ciudad, ese sí es el problema. Pienso yo que en su distrito se viven dos encrucijadas que habrá que resolver mediante una saltada gestoría, mediante la expresión de ideas congruentes, no falacias, que son primero la inseguridad, su distrito es un distrito inseguro, se habla de grupos del crimen organizado, de pandillas, pero siempre hemos tenido eso, desde Heraclio Bernal, desde las andanzas del Tigre Parra, desde principios del siglo XX, hemos tenido problemas de inseguridad en esos distritos, pero al problema de la inseguridad se le añade un problema que tenemos que resolver como duranguenses, porque es nuestra sierra y son lugares paradisiacos, Durango quiere proyectarse como un destino turístico importante, pero inseguridad y traer turistas no se van a llevar, ¿qué es lo que podemos proponer en ese sentido? Sí, pues ahí tiene toda la razón, aquí la inseguridad la estamos hablando de, no de ahorita, o sea que esto ha sido desde que yo recuerdo y estoy aquí, pues es un problema que hemos tenido aquí los duranguenses y es algo por lo que te decía yo, tenemos un distrito donde tenemos mucho turismo, donde tenemos de dónde explotar, pero pues la inseguridad ahí nos perjudica, porque primero es lo que la gente pregunta, ¿cómo estamos de seguridad realmente en Durango? ¿Cómo estamos? Tenemos muchos lugares a donde la gente puede venir, ahora con la supercarretera, pues la gente quiere venir, pero siempre la pregunta es la inseguridad, tenemos que trabajar muy bien eso nosotros desde el Congreso, porque sí es un tema que nos perjudica aquí a la ciudad de Durango. Bueno, también se habla de diferentes sectores, de los adultos mayores, los niños, ¿usted tiene para estos grupos vulnerables alguna propuesta, candidato? Mire, nosotros vamos para programas para las mujeres solteras, porque es necesario poner, hacer microempresas para jóvenes, para mujeres, para mujeres del hogar, que sepan explotar lo que saben hacer ellas realmente, darles una oportunidad de darles un apoyo para que ellas puedan trabajar en equipo y poder salir adelante. Ellos, teniendo de esa forma un trabajo, mire, ahí metemos a los niños, metemos a trabajar al esposo, metemos a trabajar a los hermanos y de esa forma hacemos que la gente se ponga a trabajar porque la gente no quiere nada dado, la gente quiere trabajar, es lo que busca trabajar, entonces sí traemos en mente proyectos para ellos, proyectos para su bienestar, tanto como para los jóvenes y para las mujeres. Mario, la cuestión de, bueno, las políticas que se han hecho en nivel federal, que evidentemente no han impactado aquí a Durango, es un compromiso, me imagino, hacia los buranguenses, al momento de que Mario Reza llegue al Congreso, pero, ¿cuál es, cuál vendría siendo tu mensaje de campaña? o sea, con lo que te pueden reconocer y con lo que te van a conocer, ¿qué es lo que puede aportar totalmente Mario Reza? Mira, mi compromiso, mi compromiso siempre será hacia los ciudadanos, yo he trabajado por tiempo con ellos, siempre mi compromiso va a ser hacia ellos, yo quiero estar al pendiente, sabemos de las necesidades, hombre, no hay por qué hacernos y decir, pues, ¿cuáles van a ser las necesidades? Sabemos de las necesidades de cada municipio, de cada localidad, y sabemos para qué es lo que tenemos que hacer realmente para trabajar, yo le he dicho a la gente, hombre, pues, si yo llego, yo sé cuál es una necesidad de este municipio, yo no tengo por qué venirles a preguntar qué les hace falta o qué no les hace falta, pues, si lo vivimos todos los días, mi compromiso es trabajar por los duranguenses, cambiar, de veras, que exista una buena transformación, que haya de verdad un cambio aquí en Durango, que es lo que nos hace falta. Él es Mario Alberto Reza Castañeda, licenciado en informática, está compitiendo para ganar una posición en el Congreso de la Unión, por parte de Movimiento Ciudadano, él está propuesto para el primer distrito federal electoral, estos son 12 municipios de toda la Sierra Madre Occidental, él es un hombre, no es político, él confiesa que no es político, de hecho, también nos confiesa que esta es su primera entrevista en un medio de comunicación, Mario, esperamos que no sea la única, ni nos dejes de visitar, nosotros te estaremos convocando a mediados de mayo para una nueva entrevista, esperando que tu campaña haya avanzado y podamos ensanchar un poco más tu propuesta y nos platiques de tus visitas a los municipios y ahondemos un poco más en ellos. Mario es un hombre que ha trabajado en distintas comunidades, agrícolas, ganaderas, campesinas, es un hombre que aunque se define que es citadino, que es durandense, es un hombre que nunca ha dicho no, no voy a trabajar en el campo, es un hombre que conoce bien los problemas campesinos, agrícolas, ganaderos, de recursos naturales del Estado y es la propuesta del Movimiento Ciudadano para la diputación por el primer distrito federal electoral. Mario, muy buenos días. Muchas gracias, agradecerles a todos ustedes.